¿Qué es la Fundación Universitaria Carlos Paz? ¿Qué es la Fundación de Formación y de Reflexión como el que vamos a vivir hoy? La verdad no tengo más palabras, solo agradecer y decirle bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que es muy importante que los estados intenten, o los espacios que pertenecen al estado, en este caso el estado municipal, que fomenten este tipo de actividades. Y usted hablaba de personajes, yo no soy un personaje. El personaje es María Teresa, que debo decirlo, para mí es la más grande escritora viva en la Argentina. Y además tengo el enorme privilegio de tener una amistad, y eso es lo que nos ha permitido que hoy estemos aquí. Vamos a conversar. Nuestras charlas son muy largas, así que vamos a repetir lo que hacemos habitualmente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, estas conversaciones con Daniel, que serán como una prolongación de nuestras conversaciones de toda la vida, porque somos amigos desde niños. Hemos estudiado juntos, somos del mismo pueblo. Bueno, tenemos intereses muy afines. Así que eso, yo agradecida a la Fundación Universitaria Carlos Paz, y a la coordinación de Luis Amaya, a este espacio, al apoyo del municipio, a Daniel mismo, por supuesto. Y bueno, eso, intentando compartir entre nosotros, hacia el público, como decía, una prolongación de nuestras preocupaciones acerca de libros, de derechos humanos, insilio, exilio y otras cuestiones. Hablando de derechos humanos, ¿cómo ve la situación actualmente en Argentina? Si se respetan, si se está trabajando. Y bueno, un poquito hablaremos de eso, tal vez. No sé, conversaríamos un poco, tal vez, en este encuentro, ¿no? Es como uno de los puntos, quizás. Inevitable preguntarle qué piensa el rol de la mujer hoy en día y cómo está creciendo este movimiento feminista. Sí, eso es uno de los movimientos y de las situaciones sociales más fuertes, las movidas sociales más fuertes de este último tiempo. Yo creo mucho en ese poder transformador y, sobre todo, en la transversalidad que el movimiento tiene, ¿no? Porque me parece muy interesante ligar la cuestión de las mujeres con las condiciones sociales, con las clases sociales, con los distintos sectores, de modo que es un movimiento que trasciende fuertemente los espacios intelectuales, de pensamientos y demás para atravesar a toda la sociedad. ¿Argentina es un país que brinda estos espacios para hablar sobre derechos humanos? Y bueno, un poco pensaremos juntos, Daniel, eso ahora, en un momentito, ¿no? acerca de lo que hay, de lo que no hay, de lo que nos parece, porque finalmente tampoco nosotros tenemos una palabra... Sobre todo lo que nos parece a nosotros, ¿no? No, no, mucho más que... Claro, porque no hay, digamos, bueno, es eso, ¿no? Un espacio de conversación más que una palabra cerrada sobre las cosas. No hay para... Un espacio de conversación más que una palabra cerrada sobre los espacios de 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 los espacios Gracias.